Mis amigas y yo hicimos este video para darte un mensaje en estas fechas tan especiales. En esta época del año estamos más cerca de nuestra familia, de nuestros amigos y amigas, de todas las personas y seres que queremos. Pero también es tiempo de acercarnos y reconciliarnos con quienes nos hicieron daño o hirieron nuestros sentimientos. El resentimiento nos lleva el peso extra que no necesitamos, mientras que el permitirle a otros que sean como quieran. Me permite ser quien yo quiero ser. Eres un ser único, maravilloso e incomparable. Es época para el amor. El amor propio y el amor a nuestros semejantes. Es época para reflexionar. Reflexionar quién soy y quién quiero ser. Es época para planificar. Planificar qué quiero hacer para lograr mis sueños. Es época de compartir. Compartir lo que tengo con aquellos que no tienen nada. Es época de fiesta. Navidad es tiempo de maquillaje. Es época de esperanza. Es época de disfrutar cada segundo. Da gracias por lo que sí tienes. Da gracias por las personas que sí te quieren. Da gracias por los logros alcanzados este 2014. Sea una persona feliz con tu vida. Y recuerda el dicho. No tengo todo lo que quiero, pero sí quiero todo lo que tengo. Este 2015 vas a tener más salud, amor y mejor economía. Y en este 2015 vas a hacer realidad cada uno de tus sueños. Gracias a ti por suscribirte a nuestros canales, ver nuestros videos y apoyarnos siempre. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Irma Pinto de Mundo Fonsena. Sarina del canal Sara Glow Makeup. Eliseth del canal Liz Color Maquillaje. Katigames del canal de Katigames. Sara y Melisa de Princesa Miel Vlog. Mayela del canal Mayela Eve, una venezolana en la red. Merce del canal Merce Lí. Mónica Carmen de tu canal Manu Hall. Samira de Fashion Geekstar. Yariqsa Nauho. Valeria Márquez. Mi canal es Valectriz. Enielis de Nani Forever Glam. Yueli de Forever Yueli. Liana de Makeup by Nana. Argiza. Maquillaje por Argiza. Gina Rojas del canal Liza Extrema. Música 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 M